Laucho expresó que el último aumento salarial que se les realizó a los especialistas fue en el año 2013 y de un 75% por decreto. De igual forma indicó que a los profesionales de la medicina no se les ha renovado el contrato colectivo desde el año 2003. Se ha violentado los derechos no solamente de nosotros como gremios sino de muchos otros gremios con respecto a las contrataciones colectivas. Tenemos 12 años con una contratación colectiva vencida. Nuestros beneficios como es el caso de la jubilación, como es el caso de las prestaciones sociales apenas jubilan al médico con un 60 o un 70% de cobertura de lo que es el sueldo y salario. Por otra parte manifestó que los equipos médicos específicamente el área de quimioterapia y tomografía continúan deteriorados teniendo este último dos años y medio sin funcionamiento. Nos da mucho dolor, hay ausencia o hay carencia de reactivos en lo que son los laboratorios y esos son detalles que poco a poco van minando lo que es la atención al público que aquí acude. Por otra parte el doctor Laucho informó que el plan de seguridad interna planteado por Nelson Moreno no se ha cumplido en su totalidad. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez en su atención.